¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keytrap! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keytrap. ¿Poseer skins caras? ¡Es mucho más fácil de lo que te imaginas! ¡Ahí todo me lo hemos probado! ¡Hostia! ¿Sabéis a quién estoy viendo últimamente? ¡Al Baldu! ¡Es re picante, no es Tax! ¡No creo que esté! ¡Es Jesucristo, eh! ¡No, no está! ¡No está! ¡Está como una puta cabra, bro! ¡Está como una puta cabra! ¡Está como una puta cabra! ¡No sé qué significa eso, pero...! ¡Es como una puta regadera, brother! ¡El puto Baldu, eh! ¡Es una puta regadera! ¡No! ¡Es como el Baldu! ¡Es que es lo visto, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no está! ¡No está! ¡Uy! ¡Está como una puta cabra, bro! ¡Esta es como una puta cabra, eh! ¡Como una puta regadera! ¡Pero como una puta regadera, brodera! ¡Pero como una puta regadera, brodera! ¡Está como una puta cabra, brodera! ¡Vale! 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 ¡Garaje! ¡Toma, boludo! ¿Vale qué lindo que le dio el pelito a Koki así, eh? ¡Vamono! ¡Qué rindo el Koki cuando le dio el pelito así! ¡Ay, tío! ¡Que lo borra la mierda! ¡Que dispare! ¡Lo mal que dispare! ¡Lo mal que dispare! ¡Lo mal que dispare! ¡No, yo soy muy malo! ¡Cuatro! ¡Cuatro de ese cuatro! ¡Y yo estoy totalmente... ¡Ehhh! ¡No! ¡Este no veía nada, perdona! ¡Tenía nada! ¡¿Estás llamando?! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡BORRALoooo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Bona! ¡Habrame ese aquí! ¡Aber ese aquí! ¡Aber ese aquí! No, la perdí ¡MATALO! ¡No, pero se te va a abrir! ¡NOOOOOOO! ¡Ay dios! Es una locura lo que vi Guardá, guardá Wembley ¡Jajajajajaja! ¡Latona profunda amigo! ¡Un botón, a pago! ¡Canaleta, canaleta, ¡GOLTE! ¡Ay Wembleee! ¡Todo mal! Sos un hijo de puta, amigo. Pasó Mara. Uff. A la coña. ¿Esta hora acabo de poner? Debe caer no. Debe mirar el de yo. Para, para, para. Ya puede colar el lío para caer sin ahora. No, no, no. No, no. ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! La mano en la cara, bol**. A mi también, amigo. Me mató con el... A mi sale, negra. ...del olor a chingo, boludo. Me mató. No, vos está bien, bol**. Por abajo, y el a pen. Por abajo y el a pen. Por esta clase de animales. No, vos está bien, bol**. No, vos está bien, bol**. Por abajo y el a pen. Por abajo y el a pen. Por esta clase de animales. Es un fake Es un fake Es un fake Ve, 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 ve Ve, 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 ve Cuquijas es terrible Cuquijas Cuquijas la va a pegar a mí O sea, es muy gracioso ¿Por qué no estamos usando lo de escudo al día y en medio? Está re burto viejo, ya me estás hinchando las pelotas ¿Por qué no lo estamos usando de trapo de piso al día y en medio, boludo? No trapea el piso medio, no seas boludo En dieta, boludo Ponía, ponía, ponía Mato a mi vieja, nada más mucho No, 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 no No salió Buda, no fue Buda No me estás matando Eh, perdón, perdón Buda a la derecha, me tiraron así Buda a la derecha No fue Buda, me quiero morir ¡Ahhh! Estás matando el carro No, no lleve la que te lo podás Vamos a la cucha Dale, dale, dale Mala mía, mala mía, mala mía Eh, viste cuando... No llegué, no llegué Esa de puta que sos, Dani Tengo que pedir, pará, morá Recién dijo, voy a recomendar y no tildó nada, ¿verdad Dani? ¿Eso no lo recomendaste? Ah, no, no No sé, no sé qué creerlo Ah, ya está Me parecía, Dani Vos no lo vayas a estar reportando a los pibes ni a palo, no No, 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 no No sé Ahí estamos Bueno, les comenté por los pibes Uy, mulleros, chicas Eso no puedo creer Hay que caminar Hay que quedarse quieto Agachado Hay que... listo Listo Listo, encontré la solución Tengo la técnica para comérmela entera Pueblo de puto AYAAA 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 En el fondo Foza, foza, foza Pero nadie no me come Está pegada la puerta, ¿no? Oh my god AYAAA Pásame que si, putito Ale ¡NOOOOOOON! ¡Ay no es terrible, puto! ¿Qué hay de videos? ¿Con gorritas? ¿Mio era? ¿Tengo que ir? ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Morrió la ventana! No se bro Hay uno en el y no se en el timer Ah esta en CT Esta atrás esta muy lejos Esta en el pixel que mira a UDA AHI NICO Wow perjody Ehh jungla mio Hiciste un rondon, no la pierdas Yo te digo Yo te digo Yo te digo Ahora Yo te digo que que tiene hack Ah has jugado con musica Fue Cuanto comiste? Ehh Ahí la mira Lichi Concida Ay roncho Con Shandel de fondo Tuki Ay jiji Jungla Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ve como grito coqui Ay la gani A la gani hay que ver si tiene cara de fumada o no Tiene una bolsa de Doritos en la cama, o sea que debe estar fumada. Me robó el juego, 2B, 2B. 3B, me robó el juego. ¿No se chiguin a Japón a aquellas partes? Yo fui una vez. Ah, mirá. Fui a la curaja, fui. ¿Qué fuiste a hacer? A boxear fui. ¿A boxear a Japón? A Japón, sí. Ajá. ¿Cómo te fue? Por los gordos. ¿Te cagaron a Trumpar? Me cagaron a sopada, por mi cara. Así me dejaron a sopada. ¿Y qué le podés aportar en base a tu vivencia en Japón? ¿Por qué tienen los ojos así? La única evidencia son las heishas. ¿Tuviste con alguna de ellas? Con dos. ¿Lo de las heishas fue antes o después de boxear? Después. Ah. Para relajarme, viste. Y sacan el engrudo. Te limpian la espalda. ¿Y qué tiene que ver con los ojos? No sé, pero me gusta. ¿Por qué el agua no tiene sabor? Vamos. Llegué a la ciudad. Y me reciben como superhermos. Ya porque no he pegado y ni yo sé cómo pasó Estoy perfecta y me equivoco